La peste llegó a Mendoza dejando huérfana a la niña, que, desde ese momento, solo pensó en escapar. Uy, es que ponde la clave así. Dale, ahora vamos. ¿Lo mixto se puede perfectar? Sí. Era una noche de mucha lluvia y así más silencio estaba en su cama. Acordate de eso que hablábamos, sí, primero la voz, segundo trata de proyectar tu voz al micrófono que está en aquella compu y de dejar las pausas, ¿sí? De no leer todo así tan de corrido. Acordate lo que decíamos de la respiración, de tomar aire, ¿sí? Santiago, esto lo voy a cortar, así que no vas a parecer haciendo pavadas frente a la cámara. Voy a poner justo una franja así para que no te veamos. Espérate el payaso. Dale. Un, dos, tres. Era una noche de mucha lluvia y así más silencio estaba en su cama. Y estaba en su cama. ¿Por qué? Estaba en su cama y una cosa más fuerte. Sí. Ah, no, porque yo estoy con esto. Me voy un poco más fuerte, un poco más fuerte. Era una noche de mucha lluvia y así más silencio estaba en su cama. Bien. Ahora... Ahora... Ya... Ya... ... Gracias.